Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas rosas de zanahoria y los ingredientes son 8 zanahorias, perejil, queso, sal y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es pelar todas las zanahorias ya las hemos cortado y ahora tenemos que cortarlas finamente así todo se va cortando a lo largo y así todas después de haberlo cortado en láminas se echa sal por encima y se mete 5 minutos en el microondas mientras están las zanahorias en el microondas ahora vamos a engrasar el molde para que no se pegue aquí tenéis una rosa de prueba y ahora vamos a hacerla en directo como veis hay que tener mucha paciencia así todas ya hemos hecho las rosas y ahora hay que echar por encima un poquito de perejil un poquito de perejil un poquito de perejil y lo metemos al horno durante 20 minutos a 200 grados ya han pasado los 20 minutos y lo metemos en el horno y lo metemos en el horno y tiene que estar 20 minutos a 200 grados ya han pasado los 20 minutos y lo sacamos del horno y ahí tenemos la la rosa de zanahoria mirad que aperitivo más chulo os he preparado esto en cualquier fiesta es un lujo bueno amigos espero que os haya gustado la rosa de zanahoria que hemos hecho hoy es para una fiesta especial para un aperitivo de lujo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlas y hay que tener mucha paciencia porque es complicado bueno sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós